... Empezó la cuenta regresiva en Franja de Gaza. Israel anuncia una incursión sin precedentes por aire, mar y tierra. Estamos en una guerra, como decía la autodefensa. Tenemos el deber y la obligación y el derecho de proteger a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestra ciudadanía. Han pasado 10 días desde el sorpresivo ataque terrorista de Jamás contra Israel y los enfrentamientos se agudizan minuto a minuto. Las propias Naciones Unidas han dicho que eso ha inducido una catástrofe humanitaria. Una catástrofe... Esa fue la expresión literal del representante de Naciones Unidas. Crece la tensión en el Medio Oriente ante la inminente invasión del ejército israelí contra la Franja de Gaza, donde miles de civiles han tenido que huir hacia el sur. Hasta el momento se han reportado 2.200 personas muertas por los bombardeos sobre Gaza y por lo menos 8.700 han resultado heridos. Gaza es hogar de 2.300.000 personas. Israel les pidió en 24 horas que evacuaran sus viviendas porque la ciudad, lo dijo el primer ministro Netanyahu, la ciudad de Gaza iba a ser convertida en ruinas. Y se les pide que evacúen sus casas, uno, sin que haya un cese al fuego o corredores humanitarios. Es decir, la gente tiene que huir mientras siguen los bombardeos. Y además, ¿a dónde van a ir? O sea, no es que haya una región en Gaza donde no haya combates, solo que en el sur hay, por ahora al menos, no hay una incursión terrestre. Israel ha movilizado en tiempo récord a todas sus milicias para combatir en la guerra contra Hamas. En pocas horas han logrado reclutar a 360.000 reservistas alrededor del mundo, marcando un número histórico que se suma a los 170.000 soldados activos con los que ya contaba. Además del personal que conforma el servicio de emergencia, como este ciudadano argentino. En el lugar donde yo vivo, en la comunidad donde yo vivo, somos 80 familias. De las 80 familias, si no me equivoco, 50 hombres, padres de familia, fuimos todos llamados a reserva. De vuelta, es una situación inusual. En 48 horas, 300.000 personas, creo que nadie llega a entender la magnitud. Total. 300.000 personas se presentaron a reserva, fueron llamadas, se les dio armamento, se les dio equipo, comida. Todo lo que implica 300.000 personas atrás, logística. En 48 horas la gente ya estaba afuera de sus casas. Yo estoy listo para dar todo. Pero de las 300.000 personas que se metieron en reserva están listas para dar todo. Julián. Con los coamigos y demás. Jamás utiliza la población civil en la Franja de Gaza como escudos humanos. Lo utiliza para lanzar sus ataques terroristas, para lanzar sus misiles contra Israel. Es una guerra de autodefensa que fue forzada sobre Israel. Israel es el peor pobrón contra el pueblo judío desde el holocausto. Necesitamos tiempo para ganar esa guerra. Puede ser una guerra dura y larga, pero el objetivo de esa guerra es cambiar la realidad. Para el internacionalista Farid Kajad, la anunciada incursión de Israel en la Franja de Gaza, así sea en defensa propia, vulnera protocolos internacionales. La Cuarta Convención de Ginebra, que es un documento de derecho internacional sobre el trato que hay que brindar a la población civil en tiempos de guerra, establece, por ejemplo, si no me equivoco es el artículo 33, que nadie puede ser castigado por actos que no realizó personalmente. Si tú haces lo que hace Israel, un cerco total, esa fue la frase del ministro de Defensa, a 2 millones 300 mil personas, estás incurriendo un castigo colectivo. Así lo llaman tanto Naciones Unidas como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y eso es un crimen bajo el derecho internacional humanitario. Esta inminente invasión a Franja de Gaza trae a la memoria la incursión militar de Estados Unidos a Afganistán en octubre de 2001 para eliminar a los miembros de Al Qaeda tras el atentado a las Torres Gemelas. Sabemos que Estados Unidos terminó creando un problema más grande que el que quería combatir. Invadió Irak en parte en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre. Primero, Irak no tenía vínculo alguno con los atentados terroristas. Segundo, no había en Irak las armas de destrucción masiva que Estados Unidos alegaba eran la razón para ingresar. Tercero, sí, había un dictador sanguinario, pero ese era un dictador sanguinario el que Estados Unidos había apoyado en su guerra con Irán. No es por eso que entraron a Irak. Y cuarto, después del ingreso norteamericano en Irak, surge en ese mismo país ocupado por Estados Unidos, el llamado Estado Islámico. Entonces, terminó siendo absolutamente contraproducente. Tras la muerte de Osama Bin Laden, líder terrorista de Al Qaeda, y los 20 años de ocupación en estos territorios, Estados Unidos tuvo que retirarse. Para muchos, un fracaso internacional de intervencionismo militar. El mensaje de Israel es claro, sin fecha ni hora fijada, vencidos los plazos que le dieron a la población palestina, la cuenta regresiva ya empezó.